Mi experiencia como misionero dentro del Vicariato Apostólico de Mitú ha sido una experiencia interesante y emocionante. Interesante porque me ha permitido conocer a Jesucristo más de cerca en el rostro de aquellos indígenas que tienen tanta sed y hambre de Dios. Y emocionante porque me ha permitido también descubrir la alegría del Evangelio en cada una de las acciones significativas que hacemos por el bien de la misma Iglesia. Mi labor como misionero dentro del Vicariato Apostólico de Mitú no me lleva a hacer grandes cosas ni muchas cosas, sino simplemente a pretender y a querer que muchos de los indígenas que están a mi alrededor conozcan de una manera divertida, alegre, cercana y tierna la figura de un Cristo que nos ama y que espera mucho de cada uno de nosotros. El poder ir a misiones, a las correrías, montarse uno en una canoa, en una embarcación, demorarse 15 días o más para llegar a una de las comunidades, nos lleva también a descubrir que la Iglesia necesita hoy más que nunca misioneros capaces de ir donde muchos no quieren ir. Es tener también la certeza de una desacomodación para poder descubrir las grandes riquezas que Dios nos da a través de estos pueblos indígenas. No solamente trabajamos con población indígena, sino también con mestizos y con la comunidad afrocolombiana que hace presencia dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra Iglesia. Es ser capaces también de poder llegar con la prontitud, pero sobre todo con la alegría, demostrando que Jesús vale la pena y vale la vida seguirlo y responder a cada uno de los llamados que nos está haciendo. Gracias por ver el video.